Yo te invito mi querido amigo, a que vengas a mi Cristo, en Jesús encontré nueva vida, cuando andaba perdido y errante. Cantemos con gozo hermanos, alabemos en nombre de Jehová, cantemos con gozo hermanos, alabemos en nombre de Jehová. Dichosos son los hombres que son perdonados, en cuyos pecados borrados están. Una hermosa tarde, estaba pensando en ti. Si quieres recibir de Dios la bendición, adora a mi Cristo con todo el corazón. Pronto escucho la voz del cielo, caída en vez de tu hermano Abel. En esta hermosa noche te vengo a cantar con todo mi ser, te alabo Señor, te adoro mi Dios con el corazón. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que yo pude encontrar. Cuando estabas en la cruz, derramaste tu sangre, esa sangre tan preciosa, para salvar al mundo.